Hola, muy buenas noches. Les presento el resumen informativo de lo más importante que se generó este día. Iniciamos con una más de inseguridad, y es que ahora, la mañana de este miércoles localizaron 10 bolsas con entre 3 y 6 cadáveres desmembrados en un costado del Panteón de Chachapa, en el municipio de Amozoc, Puebla. Fue alrededor de las 7 horas que fue recibida una llamada al número de emergencias 911, donde reportaron este macabro hallazgo sobre el paraje Carril de San Lorenzo, esquina camino de terracería Chachapa, cerca del Panteón de la Comunidad. Cabe destacar que el lunes, dos cuerpos aparecieron ejecutados en carretera Sebalsequillo. En Canoa, el pasado lunes asesinaron a siete hombres dentro de un picadero, y la noche del martes, desde una motocicleta, fue acribillado un joven en Guadalupe, Caleras. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud informa que se registró un nuevo contagio en las últimas 24 horas. Existen tres casos activos, distribuidos en el municipio de Puebla, sin reportarse nuevas defunciones. Mientras que en el caso del dengue, la Secretaría de Salud reporta que en las últimas 24 horas hubo cuatro nuevos contagios, sumando un total de 2.500 casos en total. Derivado de las labores de vigilancia y reacción policial, la Secretaría de Seguridad Pública rescató tres inmigrantes provenientes de Centroamérica, lo cual tuvo lugar en inmediaciones de la autopista Puebla Orizaba, donde además fue detenida una persona identificada como Maximiliano N., de 26 años, por su probable participación en el delito de tráfico de personas. Y en política, si antes de este jueves la titular de la Auditoría Superior del Estado, Amanda Gómez Nava, no entrega la respuesta solicitada hasta su comparecencia, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN emitirán su postura final sobre el futuro de la actual auditora. Así lo adelantó el coordinador de los diputados, Rafael Micalco Méndez. Se preguntó acá en Junta del Gobierno, no hay nada del tema todavía y vamos a esperar. Digo, lo que vaya a suceder tiene que ser antes de jueves, nos queda un día y medio, hay que esperar un poquito más. ¿Qué les contestó? Que sepa, yo todavía no. Esperemos conteste hoy, mañana y ya veremos. Pero tendrá que ser antes de la sesión, lo que vaya a ser antes de la sesión, porque el PAN también ya dijimos que en la sesión vamos ya a fijar postura. El Partido Verde Ecologista de México solicitará la comparecencia de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla, Consuelo Cruz Galindo, ante el bache de inseguridad que se vive en la capital. Esto lo señaló el dirigente Jaime Natale Uranga. Entonces yo invitaría a actuar y no solamente a decir, ya teníamos conocimiento, están ahí para actuar y para resolver la problemática de inseguridad, no para informarnos que ya sabían que existían delincuentes en los lugares. No deben de existir expectativas de un mayor presupuesto para 2024 para el gobierno estatal, ya que a nivel federal se prevé un déficit. Así lo señaló el presidente de la Comisión de Hacienda en el Poder Legislativo, Jorge Estefan Chidiaga. No veo un paquete económico agresivo para el año que viene. No se esperan aumentos de la recaudación federal, por el contrario, se está complicando. Y en ese sentido no debe haber expectativas de que exista un presupuesto mejor que el de este año, ni ingresos mejores. Y el Partido Verde Ecologista de México perfila a Tony Gali López como su candidato a la presidencia municipal de Puebla, ya que cuenta con una aceptación muy amplia. Esto lo reconoció su dirigente, Jaime Natale. El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso, Rafael Micalco, le corrige la plana a la dirigente de su partido, Augusta Díaz de Rivera, al aclarar que aún no hay consenso para el cobro de parquímetros, como lo aseguró la panista. Un diputado nuestro que trae muchos temas jurídicos, ese es uno, que somos muy cuidadosos, y otro, pues es el tema que ustedes ya saben, cómo se modifica la modificación que se propone. Todavía no hay consenso hasta el día de hoy, todavía no hay nada. Vamos a ver el jueves, que tengo mi previa con los diputados, a ver qué opinan mis compañeros. Y finalmente, el acuerdo del INE en materia de paridad no cambia la intención de alerse con Morena, ya que todos los perfiles son competitivos, señaló el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Jaime Natale. Las situaciones del INE siempre han sido que cuando es impar, sean más mujeres que hombres, aquí en el Congreso del Estado de Puebla somos 41, mínimo de haber 21 mujeres, 20 hombres, entonces era un escenario muy posible que se tenía en el radar. Yo celebro la participación de las mujeres siempre son bienvenidas, su visión en la política como en la vida, entonces el escenario sigue igual. Está usted informado, que tenga buena noche.